Buenos días, continuamos con JavaScript y vamos a ver la librería jQuery. Las librerías JavaScript se utilizan mucho porque facilitan enormemente la programación multinavegador. Los navegadores no siempre siguen la norma y por eso hacer una aplicación JavaScript que funcione en todos los navegadores puede ser complicado cuando estos son complejos. Las librerías como jQuery que es la que vamos a ver aquí se han optimizado y se dan una interfaz que es el mismo independientemente del navegador que utilicemos y ellas ya implementan la función para que vaya bien en todos los navegadores ahorrándonos muchísimo trabajo, por eso yo les recomendaría que las utilicen siempre que puedan porque sobre todo las versiones antiguas de Internet Explorer están muy poco estandarizadas, tienen muchas cosas que difieren de la norma y la librería les va a ahorrar muchísimo tiempo. Existen muchas librerías, hemos visto Bootstrap y vamos a ver más a lo largo de este curso. La más popular es jQuery que es una librería de código abierto que se distribuye con una licencia de forma que se puede utilizar en cualquier sistema y que facilita mucho la programación de cliente. Tiene dos versiones, la versión 1 que está actualmente en la 11 que es la librería que está pensada sobre todo para el desktop y que da muy buena compatibilidad con navegadores antiguos y la versión 2 que está optimizada para móviles y que no soporta bien las versiones de navegadores antiguos, especialmente Internet Explorer. Por eso, aquí tienen la compatibilidad exacta, la 2 y todas están soportadas para muchísimos navegadores, digamos para todos menos para Ferros, desde hace ya bastante tiempo soportan todos los navegadores, pero donde está la diferencia es fundamentalmente en Internet Explorer que la 1 pues soporta de Explorer 6 en adelante y la 2 sólo de 9 en adelante. La función o el elemento más importante de la librería es la función jQuery, que es una función que tiene el mismo nombre que la librería jQuery pero que siempre se utiliza con el nombre abreviado $, es decir, es un único carácter, como se utiliza tanto se ha puesto el nombre más corto posible y más distintivo, que es el $, que es como el más raro, como si dijésemos. Esta función recibe como parámetro normalmente un selector CSS, que es un selector como se utiliza CSS para identificar elementos HTML en la página web que tenemos cargada. Por eso, si nosotros queremos identificar o obtener el objeto DOM o el equivalente jQuery al objeto DOM, mejor dicho, que se identifica por el identificador fecha, pues lo obtenemos así, en vez de hacer document.getElementByGit fecha, llamamos la función jQuery pasándole el selector CSS, que vamos a ver el cuadradito fecha, como string delimitado por comillas o por apóstrofes y nos devuelve un objeto jQuery que es muy parecido a DOM pero más eficiente. jQuery se utiliza también para transformar objetos DOM en objetos jQuery, que es un formato ligeramente diferente pero más eficiente, y también para transformar strings HTML que contengan marcas HTML en el objeto jQuery equivalente, cuando queramos generar un pequeño objeto jQuery para meterlo de alguna forma en la página web. Estas son los tres tipos de formas de generación de objetos jQuery que tiene la librería. Obtenerlos del árbol DOM que tenemos en la página, transformar elementos DOM o transformar directamente de código HTML. Vamos a ver cómo es nuestro ejemplo este tan sencillo de fecha y hora con jQuery. Bueno, pues es muy sencillo, aquí tenemos un ejemplo que hace exactamente lo mismo pero utilizando jQuery. Para utilizar jQuery tenemos que importar la librería, por eso aquí cargamos la librería, es un script que sólo tiene un enlace a la fuente donde está guardado el módulo, esto es como si tienen módulos externos que se cargan o se asocian a una página en el navegador y aquí lo que tenemos es el enlace al módulo, como ven es un enlace relativo, es un nuevo fichero, porque la librería la tengo en el mismo directorio en el que está esta página, por eso bueno, pues cuando lo sirva por web o cuando lo cargue directamente desde ese directorio con el navegador, pues se cargará correctamente porque es un URL relativo. El resto de la página es igual, aquí ponemos el script al final porque tiene que ejecutarse cuando el árbol DOOM esté construido porque si no jQuery no tiene acceso al árbol DOOM definitivo que es el que necesita para procesar correctamente los elementos, entonces el script lo que hace es primero buscar el elemento que se identifica por el identificador fecha, que es este bloque de aquí y obtener el objeto jQuery de acceso. A ese objeto jQuery le añadimos HTML porque es un bloque vacío con la función HTML, HTML es una función de jQuery también que nos permite tanto inspeccionar el HTML interno de los elementos que hemos seleccionado como introducir HTML interno en la propiedad correspondiente de esos elementos. Aquí si nosotros invocamos en un objeto jQuery el método HTML pasándole un string, que en este caso lo que hacemos es extraer la fecha y la hora del reloj del sistema, transformarlo a string y pasarlo como parámetro, pues lo que haremos es insertarlo, por eso este código de aquí lo que insertará aquí es ese texto de la fecha y la hora y la página se renderizará exactamente igual que en los ejemplos que vimos en temas anteriores. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer que los scripts se ejecuten correctamente si los ponemos en la cabecera y no al final de la página cuando el árbol DOOM ya está construido, cómo podemos asociarlos para que se ejecuten también cuando ocurre el evento onload. Pues eso se hace con la cuarta posibilidad que nos da la función jQuery, que es pasarle el código que queremos ejecutar como un literal de función a la función jQuery. La función jQuery distingue lo que estamos pasando en un selector CSS, código HTML, un objeto DOOM o una función y entonces en función del tipo de parámetro que le estemos pasando pues hace una función u otra. Si pasamos una función lo que hace es ejecutar el código de esta función en el momento en que el árbol está ya construido, es decir, cuando ocurre el evento onload. Entonces esta es la forma en que hay que ponerlo en las páginas JavaScript siempre. Esto corresponde a esta estructura de código de la librería, es decir, a la función ready que se puede aplicar sobre el objeto document que es la página web, digamos transformada a objeto jQuery. Si aplicamos esta función ready sobre dicho objeto jQuery pasándole una función pues lo que hacemos es lo mismo que esto. Esto es básicamente lo que hace es invocar esta función de esta forma de aquí que provocará, digamos, la ejecución de este código cuando ocurra el evento onload. Por eso para pasar el script que teníamos aquí abajo a la cabecera lo único que tenemos que hacer es moverlo y encapsular el código como el código del literal de función que pasamos como parámetro a la función jQuery, a la función $. Y obtenemos exactamente lo mismo. Si lo pusiésemos aquí, si pusiésemos el código sin pasarlo como literal de objeto a la función, literal de función a la función, no funcionaría porque el árbol DOM no estaría construido. Y entonces pues nos encontraría ese objeto, nos daría un error y no veríamos la fecha y la hora, que eso es un error muy común. Otro aspecto importante en la carga de recursos y de librerías es un poco la relación que tienen con las cachés y lo que se llama también las redes de instrucción de contenidos o el content distribution networks del web y de JavaScript que permite agilizar la carga de páginas web. Cuando nosotros cargamos una página web todo lo que está en un recurso interno se referencia con un enlace con un URL y eso se carga en un segundo paso, como sabrán los que sepan HTTP. Si este objeto que pedimos que se cargue se ha cargado anteriormente, entonces no se va a buscar al servidor, no se va a buscar a la red, a un punto lejano, sino que se carga directamente desde el ordenador nuestro, desde el ordenador en el que estamos trabajando porque se ha guardado en una caché. Entonces la caché guarda los recursos, por ejemplo como la librería jQuery, con el URL que nosotros hayamos utilizado para identificarlo. El URL es lo que identifica, es la dirección de los recursos en internet. Por eso, si nosotros, si todas las páginas web del mundo utilizan el mismo URL para el mismo recurso, pues siempre que tengamos que cargar ese recurso cargaremos y quedará nuestra caché y cuando lo vamos a utilizarlo ya no habrá que ir a buscarlo al servidor sino que lo cogeremos de la caché directamente, de la caché de nuestro ordenador y se cargará muchísimo más rápidamente. Pues bien, aquí en este ejemplo lo que hemos hecho es simplemente cargarlo del servidor que tiene la fundación jQuery y a través del cual distribuye las diversas versiones de la librería jQuery. Entonces estamos utilizando la versión 2 de la librería jQuery, esta versión de aquí, la 2.1.4, en versión minimizada que es cuando se ha comprimido para que ocupe lo mínimo y se cargue lo más deprisa posible y entonces simplemente utilizar la cdn consiste en poner un enlace a un recurso en una web bien conocida porque existe el convenio entre todos los programadores de páginas web que van a utilizar siempre los repositorios más utilizados de forma conjunta para que de esa forma optimicemos la caché y digamos tengamos una máxima probabilidad de tener recursos en la caché y no tengamos que acceder a los servidores. Con eso se quita mucho tráfico de internet, la carga es más rápida y los servidores se descargan, o sea que son todo ventajas. Los servidores que se utilizan como servidores de esta cdn pues son los, por ejemplo, los originales, el de jQuery, para todo lo que es jQuery se suele utilizar, Google tiene uno, Microsoft tiene también, en fin, hay varios de ellos y yo les recomendaría que siempre que tengan programas en producción utilicen la cdn porque eso agiliza mucho la carga de páginas web cuando uno tiene pues un conjunto de librerías significativas. Bueno, ya hemos visto que la función jQuery puede tener selectores css para seleccionar los objetos jQuery y podemos utilizar cualquiera de los selectores css que ya han visto en la primera parte, en css. Aquí seleccionaríamos un elemento que tenga la marca h1 y el selector hit 83 o d83 y aquí sólo el selector, perdón, el identificador d83. Aquí h1 y la clase y que fuese de la clase print y aquí sólo todos los elementos de la clase print. Cuando uno busca lo que devuelve la función jQuery en realidad es un array, un array de objetos jQuery donde cada elemento del array es uno de los elementos HTML en formato jQuery que casa con estos selectores. Por ejemplo, si tenemos en una página web 10 elementos de la clase print, esta función devolvería un objeto con 10 elementos que son todos los objetos DOM convertidos a formato jQuery que representan elementos HTML que tienen atributo class igual a print y así sucesivamente. Aquí tendríamos un atributo, la clase h1 con atributo border, la clase h1 con atributo border igual a yes, cualquier elemento que tenga la marca h1, h2 o p, en fin, aquí pues lo típico que ya conocen de css. Bueno, además tenemos los métodos de manipulación de objetos, ya hemos visto el método HTML que lo que hace es introducir el HTML que pasamos como parámetro de la propiedad y en el HTML. Si nosotros llamamos a este método sin parámetros lo que nos hace es inspeccionar el contenido de ese elemento y extraérnoslo, nos devuelve como valor de retorno el HTML interno de ese elemento o de esos elementos porque esta función se aplica siempre al array de objetos que nos ha devuelto y si lo que estamos haciendo es inyectando código se inyecta en todos los inner HTML de todos los elementos y lo que estamos haciendo es inspeccionando código nos devuelve el inner HTML de todos los elementos como en forma de array. Entonces todos estos funcionan como un array de elementos porque pueden aplicarse sobre más de un elemento. Append hace lo mismo que HTML pero sin asignar, añadiendo a lo que ya hay de forma que lo que hace es añadir, concatenar con lo que ya hay el nuevo HTML que metemos. Val es para cajetines para bien cambiar el valor de lo que se está viendo en el cajetín o inspeccionar lo que se ha tecleado en el cajetín según se meta parámetro o no. Attribute lo mismo, esto es para atributo, cualquier atributo, pasamos primero el nombre de atributo y luego el valor que es opcional. Si no pasamos valor inspeccionamos ese atributo y si pasamos valor lo que hacemos es modificar ese atributo. También en versión de 1 o de n porque siempre se maneja un array. Y addClass lo mismo para la clase. Aquí quiero resaltar que la gran ventaja de jQuery es que puede hacer asignaciones en bloque, a bloques de elementos de una página, a todos que cumplen con un elemento, con un patrón CSS determinado y esto ahorra mucho tiempo. Bueno y con esto pasamos ya a un pequeño resumen de los cuatro modos que ya hemos visto, uso de la función jQuery para extraer elementos Doom de acceso en formato jQuery de la página, conversión de HTML a jQuery, conversión de Doom a jQuery o para asociar un script al evento onload, que son los cuatro usos principales de la función jQuery. Y con esto acabamos este tema, muchas gracias.